¡Masters! ¡Tigimon! 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 ¡Masters! ¡Tigimon! Bienvenidos al país de los juguetes. Monzaemon parece un peluche y ofensivo, pero es en realidad un peligroso Digimon. ¡Es mucho más poderoso de lo que puedas imaginar! ¡Tigimon! 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 Ahora destruyen los niños. ¡Ataque del chino! ¡Tigimon! Así terminaron las aventuras de las vacaciones de verano de los ocho niños. Pero la puerta no se había cerrado para siempre. Esta no había sido ni la primera, ni mucho menos la última aventura de los niños elegidos. Seguro que la puerta al mundo Digimon se volverá a abrir si no os olvidáis de los Digimons. Y si lo deseáis con toda la fuerza de vuestros corazones. ¡Sí! ¡Seguro que se abrirá de nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!